Hola, estamos en la comuna de Constitución, hermosa playa, hermoso baldeario, pero solitario como queremos que esté. Y cada uno de ustedes está en la casa. Ayer en esta comuna se controlaron 1.125 vehículos, de los cuales se regresaron a sus casas más de 60 personas que aún no entienden, no entienden que estamos en una pandemia, en un estado de emergencia sanitaria y que tenemos que colaborar. A lo mejor hay que hacer sacrificios, sí, de no abrazar a nuestros seres queridos, de no ir a diferentes lugares que queramos ir, sino que estar en casa. Quédate en casa, que es una forma de solucionar. Ayer controlamos 14.000 vehículos que transitaron por la región y dentro de la región, donde se devolvieron más de 700 personas de sus orígenes. Sigamos trabajando de la mano, juntos, combatiendo esta pandemia. Esperemos que te quedes en casa. Este granunta deстиwa a la región. Adiós. Gracias.